Paz y bien, hermanos. Levantaos, alzad la cabeza. El Adviento, posesión de Dios, esperanza de Dios. O miría para el domingo primero de Adviento, en el ciclo C, comenzando a leer este año el Evangelio de San Lucas, el capítulo 21, versículos 25, siguientes. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no puede venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida, y se os echa encima de repente aquel día. Porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hermanos, iniciamos hoy el Adviento. Un tiempo entrañable, lleno de hermosura. Son cuatro semanas que viene, que tiene su propia dinámica en la liturgia, sus figuras, su ritmo progresivo. El Adviento viene a ser como la primavera de la liturgia. Conviene saber cómo lo describe el misal de la iglesia, en esas páginas primeras que tienen los misales del altar, donde se nos dan las explicaciones detalladas para conocer el sentido de cada una de las partes de la celebración y de los tiempos del año. Del Adviento se dice, El tiempo del Adviento tiene una doble índole. Es el tiempo de preparación para las solenidades de Navidad, en las que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres. Y es, a la vez, el tiempo en que, por este recuerdo, se dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Por estas dos razones, el Adviento se nos manifiesta como tiempo de una expectación piadosa y alegre. El tiempo de Adviento comienza con las primeras vísperas del domingo que cae el 30 de noviembre o es el más próximo a este día y acaba antes de las primeras vísperas de Navidad. Los domingos de este tiempo se denominan domingo primero, domingo segundo, domingo tercero, domingo cuarto de Adviento. Las ferias del 17 al 24 de diciembre, que inclusive tienen la finalidad de preparar más directamente para Navidad. Esto que acabo de leer pertenece a la catequesis cristiana. La característica central del Adviento es esta, tiempo de expectación piadosa y gozosa, alegre. Y esto es el fruto del Adviento. Qué hermoso es entender la vida cristiana entera como expectación de la venida del Señor. Qué hermoso, qué gozoso y qué confortante. De esto justamente quería hablar en esta homilía primera del Adviento. levantado, levantado, salzad la cabeza, se acerca a vuestra liberación. Dios es nuestra posesión y nuestra esperanza. Este es el talante de la vida cristiana. La cabeza alzada, mirando a Cristo y esto de una manera más radiante en los momentos más turbulentos. Al mismo tiempo, siguiendo el hilo de lo que habíamos comentado a explicar, nos interesa precisar qué es el Adviento, cuál es la espiritualidad del Adviento que a ungir nuestras vidas. Ese envoltorio comercial que ya comienza a finales de noviembre con el árbol de Navidad, las compras de Navidad, eso no es el Adviento. Como comprende todo el mundo, un poco sensible a estas cosas espirituales. Incluso eso es o puede ser la corrupción del Adviento. Tampoco esas cenas de Navidad, antes de Navidad, cenas a lo mejor de terminación del semestre, tampoco eso es el Adviento. Podemos confundir las cosas para perjuicio de la Navidad y para perjuicio del Adviento. Las posadas son celebraciones muy bonitas que en México tienen tal regambre. Pero también cuidemos las posadas para no hacer de las posadas días de Navidad. La Navidad comienza en la Nochebuena, más exactamente en las vísperas anterior a la Nochebuena y termina el domingo siguiente la Epifanía del Señor. Tiempo de expectación piadosa y alegre. ¿Quién es Dios? Dios es don y promesa. Dios es regalo. Dios es el infinito regalo del ser, de la existencia. Dios es ese regalo sin fondo que es la misma vida. La vida entendida en su onda y palpitante en realidad está impregnada de Dios. Dios está ahí. No hay que salir de la vida para encontrar a Dios. Esto es revelación. Porque todos tenemos ojos y a lo mejor no vemos. Dios es revelación. Dios es revelación. Pero ahora viene otra cosa admirable. Dios es infinitamente más de lo que vemos y tenemos de lo que disfrutamos. Dios es promesa. Dios es venida, plenitud, culminación. por mucho que yo eleve los registros de mi imaginación nunca alcanzaré a definir lo que es la llegada de Jesús para invitarnos a compartir lo último de su vida. El mundo tiene que pasar por un proceso de purificación mortal, un combate escatológico. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Son modos de decir lo que no podemos imaginar. Como de esto no ha habido historia, nuestra fantasía se queda sin palabras y sin imágenes. no será tampoco una marcha hacia los orígenes para un renacer de nuevo una palingenesia un renacer primordial no será una marcha hacia adelante por el crisol de la purificación y en aquel momento sublime vendrá Jesús el hijo del hombre. Es admirable y completamente grandioso constatar como Jesús el hijo del carpintero como se le llamó se ha visto a sí mismo como el hijo del hombre el compañero de la raza humana y que precisamente en esa imagen él ha puesto la revelación de su divinidad. Jesús es el hijo del hombre que a ras de mi condición ha borrado el pecado del mundo que ahora viene lleno de majestad y de gloria. Por estos últimos niveles se mueve la conciencia de Jesús en la tierra que nunca podremos nosotros apreciar esta es pues nuestra fe la posesión de Dios aquí en la tierra y la esperanza de Dios que viene la venida de Dios será la culminación de la encarnación hermanos esto ha sido la espiritualidad de Jesús este ha sido el adviento de Jesús Jesús ha vivido de la posesión de Dios y de la esperanza de Dios cuanto más ahondamos en la entraña del mundo vemos este drama esta lucha entre una posesión y una esperanza si al mundo le quitamos la esperanza le quitamos la razón de ser hoy mismo posesión y esperanza estas son las dos palancas de nuestra vida las dos fuerzas de la historia en la que estamos involucrados Señor Jesús para mí y para el mundo entero te pido estas dos gracias que son una sentir la posesión de Dios tu padre y mi padre y sentir en el mismo momento y con la misma fuerza el hambre de Dios la esperanza de Dios te lo pido te lo pedimos a ti Señor que eres la clave de nuestra historia Amén